Con el inicio de la temporada invernal se vienen enfermedades respiratorias y en este sentido la influenza y la COVID son enfermedades muy parecidas, por ello es importante contar con la vacuna para la influenza en sus cuatro tipos, así lo indicó el epidemiólogo James Gómez Montes. Aunque familias completas se niegan a aplicarse la vacuna por las reacciones que provoca como febrícula, dolor de cabeza, náuseas, dolor muscular o escurrimiento nasal, el especialista indicó que son reacciones adversas. Actualmente hay dos mil tipos de virus de influenza, por ello es importante la aplicación de la vacuna tetravalente en infantes menores de seis meses, en embarazadas, adultos mayores, las y los trabajadores de la salud y la población vulnerable, diabéticos, hipertensos, obesos y pacientes con cáncer o VIH. Es importante acudir al centro de salud e iniciar un tratamiento si se detecta a través de una prueba que se porta el H1N1 o H3N2. Afortunadamente para la influenza hay tratamiento como Ocel Tamirvil o Tamiflu. Claudia Lobatón, Meganoticias.